El alcalde de Cabimas, Félix Bracho, reinauguró la primera etapa de la Plaza Bolívar de ese municipio en el estado Zulia que había quedado en ruinas por una década esperando que la reconstruyeran. Estamos inaugurando contas de dos partes. La primera parte es el polígono original de la plaza y la plaza de los Cabimos. La segunda parte es lo que tiene que ver con lo que fue destruido también, la biblioteca infantil, la galería, el parque temático bicentenario que va a tener la plaza y por supuesto el auditorio que fue lo único que quedó de pie por lo cual el tribunal declaró que esto era patrimonio histórico del municipio. Destacó que para la rehabilitación de la Plaza Bolívar de Cabimas fueron invertidos 6.800.000 bolívares fuertes. manifestó que la segunda fase será financiada a través del gobierno nacional.